Rick Sánchez es el genio inventor de su familia, al menos hasta donde sabemos. Pero ¿podría su esposa haber sido responsable de crear un serio cruce entre Rick y Morty y Gravity Falls? Según una teoría de los fanáticos, la madre de Beth podría haber tenido influencia en la creación de Bill Clave. Rick y Morty es una serie que le tenemos mucho cariño. Se ha ganado su espacio a lo largo del tiempo. Rick es un inventor increíble. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y fue terrible cuando tuvimos que ver cómo perdió a su esposa. ¡Wow! ¡Fue devastador! Los fanáticos de Rick y Morty saben que una de las mejores cosas de la serie son las formas de vida extrañas, salvajes y aleatorias que hemos visto. Está a Brodolf Linköller, que está hecho de ADN de Bram Lincoln, y a Dolph Hitler, una nube telepática, y lo que sea que seas, Quanchi, por nombrar algunos. Hay tantas formas extrañas de vida extraterrestre que la idea de tener un demonio del sueño no suena tan extraña en este mundo. ¿O creen que sí? Este demonio en particular del que voy a hablar hoy es Bill Clave de Gravity Falls. Seguro ya lo conocen. Este tipo bien vestido y triangular solía estar en el mundo mental antes de abrirse paso en el mundo real y causar todo tipo de problemas. Pasó tiempo en el reino de las pesadillas, atormentando a los humanos a través de sus sueños y reflexionando sobre sus vidas. Pero se sabe que es cuestión de tiempo para que alguna entidad malvada deje algún objeto maldito y algún humano lo tome. O, en este caso, lean un encantamiento antiguo. Como probablemente imaginas, Bill no es la persona más amable de todas, lo que tiene sentido teniendo en cuenta que no es una persona. Le encanta causar daño a hacer bromas y mostrar especial desprecio por cualquiera que se acerque. De hecho, suena un poco como Rick. Ahora que conocemos mejor a Bill Clave, hablemos de por qué algunos fans piensan que él también podría existir en el universo de Rick y Morty. No es solo que parece, sino que lo hemos visto como pequeños huevos de pascua durante la serie. En Televisión Interdimensional, la familia mira la TV mientras que, junto al letrero de taxi de un auto, vemos una cierta forma triangular familiar. Luego, en el episodio Los recuerdos de Morty, donde Rick y Morty pasan junto a una estatua de la Tortuga de la Verdad, pareciera que Bill forma parte del diseño. Pero según el creador de Gravity Falls, Alex Hirsch, solo están viendo lo que quieren ver. Aclaró a través de Twitter que, si no forma parte de la trama principal del episodio, entonces no es Bill Clave. Pero no te preocupes, no te hemos traído aquí para no mostrarte los verdaderos huevos de pascua. Ya que hemos visto las pistas falsas, puedes apreciar este momento de gran problema en Pequeño Sánchez. Hay un personaje en la pantalla que inconfundiblemente es Bill esta vez, ya que claramente lleva un sombrero de copa con clase. Aunque la Tortuga en los recuerdos de Morty engañó a algunos fans, hay un momento relacionado con Gravity Falls cuando Morty trata de recuperar sus recuerdos. Uno de los recipientes tiene la etiqueta Bill C, mientras que otro dice Stanford, lo que probablemente sea una referencia al personaje de Gravity Falls, Stanford Pines, quien sin saberlo, ayuda a Bill a escapar del reino de las pesadillas. Pero es la parte de gran problema en Pequeño Sánchez lo que inspiró al usuario de Reddit a crear esta increíble teoría. En el episodio, Rick se cansa de las disputas de Beth y Jerry y los envía a terapia de pareja en el espacio exterior. Desafortunadamente para los Smith, no pueden transformarse en un pepinillo y salirse de las sesiones de terapia. Así que se quedan. Las parejas que asistían a las sesiones se ponían cascos que creaban versiones reales de las percepciones de sus parejas. Cuando Jerry se lo pone, crea una versión enorme, aterradora y monstruosa de Beth. Y Beth en su turno crea un patético gusano Jerry. Según esta teoría, la criatura que vemos en la pantalla no es solo Bill clave. También es una criatura como las que hicieron Beth y Jerry, según la percepción de otra persona. Eso suena razonable y podría relacionarse con la historia del origen de Bill de Gravity Falls. Según él, una vez vivió en una dimensión bastante aburrida llena de mentes planas en un mundo plano con sueños planos. Por supuesto, eventualmente animó las cosas en el aterrador e inestable reino de las pesadillas. Y si ese lugar plano y aburrido en el que Bill estaba atrapado, ¿era el planeta donde vimos a Beth y Jerry? Cuando sus monstruos se enfurecieron, fueron confinados en un lugar que la mayoría de nosotros consideraría bastante plano y aburrido. Pero si Bill es un monstruo creado en este escenario, ¿de quién fue la mente que lo creó? ¿Y en qué persona estaba inspirada? Es todo un misterio. Una de las mayores interrogantes en Rick y Morty es la esposa de Rick. Se sabe que alguna vez tuvo una, y que los dos crearon a Beth, pero eso es todo. En la redención de Rick, vimos a una mujer en una proyección de memoria llamada Diane Sánchez, que supuestamente era la esposa de Rick, llamada Diane Sánchez. Pero luego vemos que estos recuerdos no eran genuinos, y Rick solo estaba jugando con su interrogador. ¿Esta podría ser la madre de Beth o podría ser solo un producto de la imaginación de Rick? Ya sea que esta mujer sea la esposa de Rick o no, sabemos algo sobre su matrimonio que Rick reveló en el episodio La poción de Rick. Cuando Morty habla de su amor por Jessica, Rick dice que el amor es solo una reacción química que se desvanece y termina varada en un matrimonio fallido. Luego dijo que le pasó a él y que luego le pasará a Beth y Jerry. Al final Morty decide casarse. Rick es tan optimista y tan romántico, ¿no? Si el discurso inspirador de Rick sobre el amor es cierto, eso significa que en algún momento el matrimonio de Rick se agrió. Y considerando su forma de ser, no es de sorprender. Rick sabe mucho sobre el universo, pero ¿por qué conocería un lugar donde las parejas resuelven sus diferencias? Podría ser que Rick una vez llevó a la madre de Beth a este lugar y se sometieron al mismo proceso en el que vimos a Jerry y Beth. Anteriormente dijimos que Bill y Rick tienen algunas cosas en común, ¿no? Y no es difícil imaginar que la percepción de alguien sobre Rick se parezca a Bill Clave. Puede que no parezca tan aterrador como el monstruo de Beth que Jerry creó, pero algunas apariencias son engañosas, especialmente en Rick y Morty. ¡En serio! Saltarse la terapia familiar es mucho para Rick. No decimos que tenga que haber algún evento traumático importante que lo llevó a preferir hacerse un pepinillo y largarse. Pero si fue por su esposa y se vio obligado a mirar el triángulo malvado en el que ella lo ve, podría explicar su negación a obtener ayuda profesional. Aunque estamos seguros de que la mayoría de las terapias en la Tierra no tienen esa tecnología. Sabemos que el mundo de Rick y Morty es un multiverso con muchas líneas de tiempo, sin mencionar los planetas con sus propias características y personajes extraños. Así que la idea de que Bill comience en la sesión de terapia de Rick y termine en Gravity Falls es algo que no suena tan extraño. Después de todo, los monstruos de Jerry y Beth lograron escapar, por lo que cualquier cosa podría tener un poco de Rick por ahí. Bill puede poseer a otras personas y casi es omnisciente, por lo que, si nació ahí, pudo escapar en algún momento. Pero, ¿Rick permitiría que una criatura como Bill escapara y causara problemas a inocentes? Bueno, sí, eso suena a algo que él haría. Después de todo, dejó que su hija creciera en un lugar lleno de extrañas criaturas que él creó. También es posible que Rick no supiera de la fuga de Bill. O que supiera y simplemente no le importara en absoluto, lo que también sería algo que él haría. O que no haría, en este caso. También es posible que Rick y Morty hayan interactuado con él en algún momento de sus aventuras. Eso explicaría el recuerdo Billse de Morty que vimos en los recuerdos de Morty. Algunos fans de Rick y Morty piensan que Bill podría tener una conexión con otro personaje llamado Señor Pantalones de Popó. Otro usuario de Reddit preguntó si Bill y el Señor Pantalones de Popó podrían ser el mismo. Después de todo, Pantalones de Popó hace una entrada random en la serie. Y se sabe que Bill puede cambiar de forma. Tal vez quiere algún tipo de venganza contra Rick por dejarlo en aquel lugar. O tal vez solo quería ver a su... ¿Padre? No sería la palabra correcta. ¿Qué tal su origen? Y esta es la mejor parte de la teoría. El Señor Pantalones de Popó y Bill Clave usan sombreros de copa. ¿Qué más pruebas necesitas? Ok, quizá esto sea exagerar un poco. Bart Simpson es un personaje amarillo que llevaba un sombrero de copa y no es un demonio de Gravity Falls. A no ser que... No, no. No nos desviemos. Además, una gran diferencia entre Bill y Pantalones de Popó es que el Señor Pantalones de Popó es un buen... Eh... Lo que sea que sea. Y Bill, bueno, no lo es. La idea de que Rick y Morty y Gravity Falls podrían estar conectados de alguna manera es común entre los fans y no es difícil ver por qué. Hay muchos huevos de pascua por ahí y los amigos de Justin Roiland y Alex Hirsch admiten haber dejado pistas sueltas en los respectivos shows. Ford de Gravity Falls dice haber viajado a diferentes dimensiones, así que ¿podría tener algún tipo de conexión con Rick? Todos sabemos que es un poco egoísta con sus armas tecnológicas, por lo que quizá no sean buenos amigos. ¿Podrían ser... colegas? O es posible que Ford tenga su propio dispositivo de viaje interdimensional y que estos dos personajes sean enemigos. Roiland y Hirsch trabajaron juntos para Disney Channel y soñaron algún día tener su propio programa de televisión rarito. Ambos hicieron sus propios proyectos. Además, Hirsch admite que puede ver por qué los fanáticos pueden relacionar ambos universos. Pero desafortunadamente para los fans de esta teoría, él dice que se debe a la impresión inteligente y su diseño que a que algo esté realmente relacionado. Después de ver el episodio Never Rick and Morty, tuvimos la sensación de que Justin Roiland y Dan Harmon podrían estar cansados de estas molestas teorías. Dijeron que la peor manera de que una teoría de los fans se haga realidad es hablar de eso, pero en este caso la conexión entre Bill Clave y Rick Sánchez es algo que incluyeron por alguna razón. Tal vez solo lo hicieron para divertirse. O tal vez Rick y Bill tienen más en común de lo que pensamos. La verdad no lo vamos a descubrir tristemente, pero es una teoría muy interesante. Me pregunto si de verdad la esposa de Rick habrá imaginado eso. ¿Su esposa será real o solo la inventó? Todavía hay muchas, pero muchas preguntas sin responder. Por favor dinos en los comentarios qué opinas de estas teorías o dinos tu propia teoría. ¿Estarán relacionados? ¿Sí o no? ¿Crees que hay alguna conexión entre Bill Clave y la esposa de Rick? Si es así, ¿es un incidente independiente o una relación mucho más grande entre Rick y Morty y Gravity Falls? Déjanos tu propia teoría en la sección de comentarios. Luego suscríbete para mantenerte actualizado con The Película. Gracias por ver, hasta la próxima. Hasta la próxima.